¡A qué diferencia allá, eh! ¡Esto es sensacional! ¡Bonito todo, eh! ¡Bonito moverle detrás de la barrera, claro! ¡Pues el primero que hará la base de él! ¡El minobrigense! ¡No sé si me diga! ¡El minobrigense! ¡El minobrigense! ¡El minobrigense! ¡El minobrigense! ¡Vamos! ¡Algo! ¡Vámonos! Bueno, pues chicos, tenemos que meterle mano ahí, ¿eh? Ahí va a ser. ¿Eso lo lleva? ¡Bien! Bien, bueno, bien, bien con él. Ahí lo he cogido un poquito. Bueno, lo que me tiene es a... ¿Y usted lo lleva? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí está la luce! ¡Aquí está la luce! ¡Fuera el pecho, hombre! ¡Aquí está la luce! ¡Fuera el pecho, por favor! ¡Fuera el pecho, por favor! ¡Fuera el pecho! ¡Vamos a ver! ¡Arriba! ¡Fue, que le pido bien! ¡Uff! ¡Qué pido a la derecha, eh! ¡El hombre pegó con otra tocantita ahí! ¡Detrás! Lo que no ve que me puso desmierda. Lo vamos pasando el evento ahí, eh. ¡Uff! Me está diciendo que lo perdona, eh. ¡Espera! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está, fiesta! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bueno, sí señor! ¡Muy bien! ¡Torero, se toca! ¡Ahí está! ¡Me puedo poner el sitio rápido, chicos, ¿lo veis? ¡Al tres, al tres, al tres! ¡A la resuelva, ya! ¡Vaya, lo postulco el sitio! ¡A la resuelva! ¡Ahí va! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Ahí va bien! ¡Bien! ¡Muy bueno, jugamos! ¡Muy bueno, jugamos! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Pero la ruta y el saldicio ahí! ¡Hemos tenido de tos, ¿eh? ¡Manuel! ¡Oba! ¡Vamos a ver, Manuel! ¡Bien, hombre! ¡Bien, también! ¡Bien, bien, vencido a Rodrigo! ¡Bien, muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Me ha cogido el aire pronto! ¡Use! ¿Es use, no? ¡Sí! ¡A ver por dónde sale! ¡Vamos a ver! Ahí está Buse Ahí va Vamos a ver ahí Bien importante Bueno Conseguí a Buse La verdad que tendrá Un golpe de estos en el pecho Cuidado, ¿eh? Bueno, ahí viene esto ¡Mira, ahí viene esto! ¡Mira, ahí viene esto! ¡Mira, corre! ¿Qué no? Ahí está, Fleta ¡Mira, ahí va a estar La verdad que Miren, son dos niños Ahí está Ahí está, Fleta Quintón derecho Vamos a verlo ¡Bien! ¡Bien, Fleta 3! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bueno! ¡Uf! Ha pasado un poquito ¡Bien, Fleta 3! ¡Muy bien! ¡Mira, viene la réplica! ¡Bien, Tororo! ¡Y yo no la pierdo! ¡Yo voy a verla! ¡Ahí está, Tororo! ¡Bien, Tororo! ¡Bien, Tororo! ¡Bien! ¡Es otro terreno! Y es verdad que Aquí parece que viene un poquito más claro Desde aquí, ¿eh? Desde aquí ¡Manuel! El que se ha colado por méritos propios, creo En la final Ahí está, Manuel Le coge cortito Ahí lo va Le pega la gana ¡Bien! ¡Bien, Tororo! Ha tenido un poquito de prisa Pero bien Va a tenerla, ¿eh? Porque esté Demante rápido A la final ¡Eusebio! Eusebio Sacristán ¡Use! Ahí está, cerquita Cuidado, chicos Y todo el mundo pendiente, ¿eh? Por favor Ahí está, sentado ¡Echamos unas palmas! ¡Venga, Rodrigo! ¡Venga, va! Mira qué vista tiene que tener desde ahí, ¿eh? ¡A verlo! ¡Arriba! ¡Bien, Tororo! ¡Bien, chicos! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! No está bien, Luce, ¿eh? No está bien Le duelen, le duelen las cosas ¡Fuente aplausos al hombre que está echando la tabla ahí! ¡Está echando la baza! ¡Claro! ¡Venta! ¡Fuente a la baza! ¡Claro! ¡Fuente a la baza! ¡Fuente a la baza! Cuando el animal sale con demasiado al rebufo, loco, bueno, cuesta un poco quedarse ahí si lo quieres hacer de verdad, eh. Bueno, si no, claro, le van a bajar a la cara rápido. Pero si le quieres quedar, hay que quedarse un poquito más en el tiempo. Mira, 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 mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto, sí se dio! ¡Está va a dar un aplauso para ti, hombre! ¡Bien! ¡Es el perra, eh! ¡El perra! ¡Yo no he tenido la cara! ¡Ahora! ¡Ahí está otro raro! Desde aquí hemos visto que sale un poquito más claro. ¡Míralo, bien fue él! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien también, carajo! ¡Bien, chavales! ¡Bien! Bueno, pues, hasta aquí. Mira, Uce, porque... Me gusta estar ahí con los oídos, ten cuidado, porque... Pero mira qué bueno, eh. Se ha hecho con ello. ¡Bien! Y rápido, por favor, el jurado, si está le vale, si lo tiene y echa las cuentas. Ya estoy en la puerta de la cuadrilla, vale, para no perder mucho tiempo, campeón rata. ¡Bien! Ahí está, ahí quedó, ahí quedó, chicos, ahí quedó. Ahí quedó. Pero bueno, finalistas, campeón de campeones del 2017, Fidelio Rodrigo. Muy bien.